Un sujeto apuñaleó a su ex mujer, ocasionándole heridas en diversas partes del cuerpo al tratar de defenderse del ataque. La fémina fue abandonada en el monte de un andador oscuro del fraccionamiento de Linda Vista, mientras que la expareja huyó del lugar. Al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes trasladaron a la lesionada a la clínica del IMSS por la gravedad de sus heridas, mientras que por seguridad pública resguardaron el lugar en espera de elementos de la Fiscalía para abrir una carpeta de investigación por el intento de feminicidio.